Yendo al hotel porque no damos más Estoy alegres pero cansadas dormimos cuatro horas por día Hicimos todo, un tour divino por México Tres días increíbles junto con las chicas La verdad la pasé bomba, los quiero Me encanta que nos acompañen a todas La verdad me quiero Y ya estoy con el primer cambio El making up Ahora tiene que venir Jackie A decirme con qué joyas quiere que lo haga Gracias por ver el video Gracias por ver el video